¿Qué tal señores? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Hubo suerte estos días? Pues hoy pueden repetirla o mejorarla con los dos sorteos de loterías del Estado de esta noche, que traen mucho dinero. Empezaremos con el bonoloto que tiene Bote. El premio para un único acertante de primera categoría es de 600.000 euros. E inmediatamente después, Euromillones, que siempre nos ofrece la oportunidad de ganar un superpremio, como dice el anuncio de televisión, para hacer lo que quieras. Hoy hay Bote. 26 millones de euros nos esperan en París. Dos oportunidades de oro para hacer realidad cualquier sueño. Así que mientras esperamos las combinaciones ganadoras, vamos a ver lo que ocurrió en la jornada del pasado domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Se disputaba el gran criterium y uno de los favoritos, Matusalén, se alzó con el triunfo. Fue una estupenda mañana otoñal con un tiempo excelente y los que se acercaron al Hipódromo de la Zarzuela disfrutaron de un estupendo día en familia. Si se animan, este domingo también pueden ganar grandes premios con la apuesta hípica. La Quinduple Plus pone en juego 40.000 euros para un único acertante de primera categoría. Jugar es muy sencillo. Marcan con una X los números de los caballos que, ustedes piensan, serán los ganadores de cada una de las cinco carreras. Y en la última carrera marcan también el que llegue en segundo lugar. Y si prefieren el sorteo, que conviene el azar con los caballos, su juego es la Loto Turfa, que el bote es aún mayor 2.635.000 euros para un único boleto ganador. Ya ven que la apuesta hípica siempre trae importantes premios y también los traerá en diciembre el gordo más gordo de la historia. El sorteo de la Lotería de Navidad. Este año tiene más premios. Cristina Soriano nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Así es, por el precio de un décimo podemos ganar 400.000 euros. Menudas Navidades, ¿a que sí? Recuerden que pueden jugar con el tradicional décimo de Navidad o si prefieren buscar su número soñado, comprarlo a través de las terminales de cualquier administración de loterías. Les entregarán un resguardo como el que nos dan siempre que jugamos, por ejemplo, al Bonoloto o a la Primitiva. Allí queda reflejado el número, el día del sorteo y el dinero que juegan. Lo guardan hasta el día 22 de diciembre y esperar a que los niños de San Ildefonso canten su número. Y ahora no son los niños de San Ildefonso los que reparten la suerte, pero los números afortunados en el sorteo del Bonoloto de esta noche salen ya de los bombos. Si tienen preparados sus boletos, damos paso al Salón de Loterías. Les recuerdo que hay en juego 600.000 euros para un único acertante. Ahí tienen las imágenes. Esta era la primera oportunidad de la noche y ahora vamos hasta París con Euromillones. Hoy hay bote y se ponen en juego 26 millones de euros para un solo boleto ganador. Mucha suerte a todos. Y ahora vamos a repasar las oportunidades que nos ofrecen los sorteos de Loterías del Estado este fin de semana. Mañana habrá un nuevo sorteo de Lotería Nacional que pone en juego 42 millones de euros. Y tiene. También habrá sorteo de la Primitiva. Anoche hubo dos acertantes de primera categoría. Sellaron sus boletos en Madrid y en Burgos. Cada uno va a cobrar más de 3.875.000 euros. Felicidades. Mañana se pone en juego la parte proporcional de la recaudación, que siempre es una buena cantidad. Y pasado mañana nos espera el gordo de la Primitiva. El domingo pasado hubo dos acertantes de segunda categoría que ya estarán celebrando los más de 116.000 euros que ganaron. Sellaron sus boletos en Cádiz y en Bilbao. Felicidades también. Y como no hubo acertantes de primera categoría, este domingo miremos el lado positivo. Tenemos un bote de 9.300.000 euros. Y podemos conseguirlo por tan solo un euro con 50 céntimos. Yo ya tengo mi resguardo. Y también el domingo, como vimos antes, pueden optar a los grandes premios de la Quintuple Plus y la Lodoturf. Por la tarde llega la emoción del fútbol con la Quiniela. Esta semana se pone en juego un bote estupendo. 2.200.000 euros para un único acertante de primera categoría. Además pueden jugar al Quinigol. Ya saben que hay que acertar los resultados de los seis partidos seleccionados para esta jornada. Les espera un bote de 95.000 euros para un único acertante. Ya ven que todos los días tienen una oportunidad diferente para cambiar su vida gracias a los Juegos de Loterías del Estado. Mañana y pasado les espera Fernando Rodríguez con los sorteos de Lotería Nacional, Lodoturf y El Gordo de la Primitiva. Disfruten del fin de semana y ojalá consigan un buen premio con estos sorteos. Por mi parte es todo. Señores, sean muy, muy felices. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Buenas noches. Buenas noches.